¡Llegamos a Rusia! Bueno amigos, ya estamos adaptándonos a nuestra nueva ciudad. Ya cambiamos rublos. Cambios sugeridos, 61 con 42 en los bancos oficiales. Tenemos que conseguir estas bicis. Son perfectas para pasear. Ni bus, ni taxi, ni avión. Lo mejor es la bicicleta. Ya bajamos la app, ingresamos la tarjeta de crédito. Y acá hay que entrar nuestro pin. ¡Eeeeh! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Tenemos que ir ahora. Y si tardás más de 10 horas, te hacen un sobrecargo. Así que hay que ir hasta la próxima estación. Acá recorriendo Moscú. Primer día del Mundial. Hoy arranca. ¡Arriba Perú! El hermoso día acá en Rusia. Hay un solcito divino. No hace frío como una casaca ya alcanza. Estamos yendo para la Plaza Roja. Desde acá la veo, desde acá la veo. ¡Ahí estamos llegando, Joel! ¡Eh! Cuando ya por las calles se respira el Mundial. Se ven camisetas de todos los países. Ahí mirá. Por ejemplo, vienen los mexicanos. ¡Arriba México, vamos! ¡Arriba México! ¡Aprushka! ¡Aprushka! Mirá, 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 mirá. Este me voy a comprar yo. Un case con la cara de Putin. Me voy a decir hola Putin. ¡Estamos en Rusia! ¡Estamos en Rusia, amigo! ¡Dale! ¡Arriba Perú! Ahora sí, muy bien. Estamos en el Mundial. Faltan 6 horas para que pise el primer partido y esto llora de pulga. Ahora, estamos en condición de decir que Perú es la sensación de este Mundial. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi Perú querido, el país querido que me vio nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi Perú querido, el país querido que me vio nacer. Estoy alucinado porque hay cánticos por todos lados y hay banderas que no sé ni de dónde son. Saludos para Perú, saludos para Argentina, un saludo muy especial, no se les olvide. Fútbol, una pasión entera que se vive mundialmente. ¡Saludos amigos! ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Colombia está presente! ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Colombia está presente! ¡Ale! 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 Están muy entusiasmados los chicos de Francia. Bonjour. Bonjour. ¿Cómo se va? Yo soy Jorge. Yo vengo de Perú. ¡Ale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Good luck! ¡Good luck guys! ¡Enchanté! ¡Enchanté! ¡Good luck! La algaradía, la alegría de los franceses que les va a durar hasta que se cruce con Perú en Ekaterinburgo. ¿Si o no mi amigo? ¡Claro! ¡Lo vamos a ganar! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Eso señora! ¡Un abrazo! ¡Qué lindo! ¡Gracias! Bueno, nos vamos en metro. Parece que hay un tránsito terrible para llegar al estadio. Así que la manera más rápida es en el Subte, Subway, Metro. Yo veo poca gente en el mundial. Me parece que ya están todos allá. Sí, un poco tarde. ¡Tarde! ¡Bravo Silvia! ¡Bravo Silvia! ¡Bravo Silvia! ¡Passion! Deaban Perú! ¡Va para por! ¡Bravo! ¡Bravo! Seguimos a la gente de Enfantes y la policía no llevó a esto. Bueno ahí vamos a pasar el control de seguridad. La primera valla totalmente desbordada. La gente empezó a cruzar. Parece que no se esperaban tanta cantidad de gente. Por si acaso, los que más empujan no somos ni Perú ni Argentina, son los rusos. Son los rusos, son los rusos eh. Nos han traído cada mes. Amigos, estamos en el FanFest. Acá se junta la gente de todo el mundo para vivir esta fiesta que es el Mundial. El Amigo Rieger es ruso, es hincha fanático del Lokomotiv donde juega Farfan, ¿sí o no? Aquí en el Lokomotiv, Moscú. Jeferson Farfan, Jeferson Farfan. ¡Jemmerzón, parma! ¡Jemmerzón, parma! ¡Mira, amigo! ¡Ahí está! Mirá, mirá. Tenemos un peruano que es una celebridad acá en el FanFel. Mirá. ¿Cuánto está cobrando la fotito? Jajaja. ¿Cómo voy a cobrar? ¡Ah, gratis! Perú, corazón. ¡¿Espuno?! ¡Espuno, perú! ¡Espuno, perú! ¡Espuno! Pando típico. ¡Bravo! ¡Viva Perú! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo momento impresionante! Porque solamente dos personas junto a su instrumento de viento y la señora que bailaba el baile típico de Puno, toda la gente se quedó así mirando, todos sacándole fotos. Esas son las cosas mágicas que tiene este mundial. Es un choque de culturas donde aprendes un montón de todos lados.